Yo grabo las imágenes de souvenirs lointains Beauté de paisaje enflamma el mundo y el sol Las herras de otra vez declinan las sesiones Las innombrables voces declinan las chansons Corra y libérate, escápate al instante Este fuego que ya arde, la prosa, la letra, el ritmo fluyendo Mi corazón latiendo y no estoy envejeciendo Haciendo hip hop, inspirado con mi clan Dejándome mi alma desgarra una letra más Dejando lo que tengo, diciendo lo que siento Y te siento, te siento muy dentro Y aquí muero parte de mí en un papel Y no puedo escurecer más Inmortalizando este momento Porque fui tu pasatiempo Y tú la bella de este cuento Y el tonto que fui me convertí Entre palabras simples Yo te vi partir estando ciego Ya perdí mi sueño El de morir primero El de morir por ti Y tal vez matar por ti Con un frío en la espalda Sintiendo puñalada Aprendiendo Pero con el tiempo Y me sigue doliendo No sé si cercana yo gris Underground Solo quiero elevar mi voz Con tu dulce adiós Y tal vez, tal vez, tal vez Tal vez no sienta amarte Me despierto en un bello amanecer tan claro Iluminado a cero grados Con un frío que me abraza Consejos que me matan Muere un ser antes de nacer A pegar tu destino al mío Tu corazón no te lo mereces No te pertenece Sonreír con disimulo Y cometer un acto mío alto Yo ya no hay salida Para ti sin medida Tú te lo mereces Mis sentimientos crecen Tal vez, tal vez, tal vez Tal vez no sienta amarte Sigue siendo tú mi gran duda ¿Qué hay después de esta vida? Y la tuya, mi mente Se desvanece siempre al verte Tu belleza tiene algún final No hay nada igual Jaffrey, Jaffrey Estás en mi mente